Fue presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, ¿verdad? Así es. Profesor Correal, ¿por qué está temblando tanto en Colombia? Bueno, lo primero que debemos recordar, y seguramente se nos olvida porque los sismos pasan de vez en cuando, a veces pasa un tiempo y vuelven a pasar, ¿cierto? Es que Colombia está ubicada en una zona de riesgo sísmico y muy importante a nivel, digamos, del planeta Tierra. Por el lado del Pacífico pasa al centro del Pacífico, que es una zona altamente sísmica, ¿cierto? Y de acuerdo a las estadísticas que nosotros tenemos, cerca del 87% de la población en Colombia está ya sea ubicada en una zona de riesgo sísmico intermedia o alta. Entonces Colombia, por su ubicación geográfica, pues está propensa a sismos, y por eso, pues, es probable que pasen estos eventos de manera regular. Pero entonces, ¿no es cierto que está temblando más que de costumbre en Colombia? ¿Estamos en los temblores de rigor por estar donde estamos? Son eventos que pueden pasar, ¿cierto? Hay estos eventos, digamos, han tratado de estudiarse, ¿cierto? De cómo pasan, por qué pasan. Tenemos idea de por qué pasan, pero no es muy claro cómo es su recurrencia. Eso es todavía materia de estudio a nivel mundial. Pero lo que sí es claro es que, dada la ubicación que tiene Colombia en el planeta, están susceptibles a que pasen los sismos. Pero, profesora, acláreme una cosa. Con base en sus estudios, no en la percepción de los ciudadanos, ¿tiembla hoy más en Colombia que antes? Digamos que últimamente se han sentido, digamos, sismos de mayor magnitud, eso es una realidad, ¿cierto? Pero digamos que la historia sísmica que nosotros tenemos, pues, hay que verla desde el punto de vista de los millones de años que tiene la Tierra, ¿sí? Sí, entonces, como le digo, es difícil decir que ahorita está temblando más o menos. Y yo me puedo volver, no sé, 100 años posiblemente en el cual no tenemos registros, ¿cierto? O más, pues, puede que hayan eventos que hayan pasado tan regularmente como están pasando ahora, ¿sí? Pero lo importante es un poco ser conscientes de que este país es un país que tiene un tema sísmico importante. Que no estamos exceptos a que pasen terremotos importantes. Y que afortunadamente, en la historia reciente del país, no hemos tenido terremotos tan grandes en ciudades tan importantes o ciudades capitales con muchas personas. Han pasado en Armenia, que fue un terremoto muy importante porque dejó grandes afectaciones en Popayán. Pero digamos que no hemos tenido un terremoto, digamos, importante que pueda afectar ciudades como Bogotá o Medellín. Pero que, obviamente, están susceptibles a que pasen. ¿Qué tan susceptibles pueden estar, Ingeniero Correal? Mira, para esto, digamos que, pues, en el país, desde prácticamente después del sismo de Popayán, se han hecho unos esfuerzos muy importantes desde el punto de vista de varias asociaciones, entre ellas, pues, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, el Servicio Geológico Colombiano. En fin, varias instituciones tratando de estudiar esto. Esto se resume en unas normas ismorresistentes que tiene el país, por ejemplo, en temas de edificaciones. Y ahí se ven unos mapas, o están consignados unos mapas a nivel, digamos, del territorio nacional, donde las diferentes ciudades están ubicadas en diferentes, digamos, zonas de amenaza sísmica. Por ejemplo, Bogotá, Medellín, que son de las ciudades más grandes que tenemos aquí en el país, están ubicadas en una zona, digamos, de amenaza sísmica intermedia. Es por eso que estos sismos que han pasado actualmente, pues, se sienten en esta ciudad, ¿cierto? Se sienten en estas ciudades. Porque hay fallas activas que pasan cerca de las ciudades o alguna distancia de las ciudades y que hacen, o que sea posible, que, pues, pasen ese tipo de eventos. Obviamente hay otras ciudades ubicadas en zonas de amenaza sísmica alta, ¿cierto? Por ejemplo, Cali, Popayán, Pasto, Quibdó, Bucaramanga, Cúcuta, donde, pues, obviamente, deben estar preparadas para un sismo de mucho, de mucha, de una maritoma importante. Pero en el caso de Bogotá, que es una ciudad tan grande, me imagino que también hay subdivisiones por amenazas sísmicas. Dentro de Bogotá, por ejemplo, ¿cuáles son las zonas más amenazadas, Ingeniero Correal? En Bogotá, digamos, afortunadamente, y también, digamos, con los avances que se han hecho en este tipo de estudios, algo que se conocen como las microzonificaciones. Se hacen, y de hecho están, se exigen por la ley 400 de 1997, que se den a hacer en ciudades capitales, en ciudades donde hayan una población importante. Bogotá, ¿cierto?, al ser la capital y concentrar tantas personas, tiene una microzonificación sísmica, ¿sí? Donde, digamos, que la microzonificación sísmica, lo que nos sirve a nosotros, los ingenieros, es poder saber, para poder diseñar, digamos, las edificaciones, para que soporten estos eventos sísmicos. Digamos que, y eso está todo zonificado, y depende, y la respuesta que les puedo dar en este momento no es tan trivial, está muy zonificada, pero depende de los suelos, ¿cierto?, depende de qué fallas se activen, ¿sí? Pero eso está ya, digamos, estudiado, y actualmente se cuenta con este estudio de microzonificación sísmica, para que los ingenieros puedan diseñar esas estructuras para que soporten los sísmicos. Pero, precisamente, sobre eso le quiero preguntar, doctor Correal, ¿qué tan resistentes son las viviendas colombianas en este momento, o por lo menos las que nos han vendido en los últimos 15 años? ¿Qué tan fuertes fueron construidas como para soportar sismos más potentes, más fuertes que los observados en los últimos días? Sí, de hecho, de hecho, pues los que han pasado en los últimos días son sismos de unas magnitudes, digamos, importantes, porque se sienten, ¿cierto?, pero no son los sismos de diseños bajo los cuales, inclusive, pues deben estar diseñando las edificaciones, digamos, con normativa sismo resistente. La normativa sismo resistente está, digamos, empezó en territorio nacional desde el 84, después del sismo de Popayán, del 84 ya se ha tenido una versión, ¿cierto?, que ha ido mejorada en el 98 y actualmente la última versión es del 2010, actualmente ya se está pensando en la actualización de esta normativa, y digamos que basado en esos años, ¿cierto?, pues, de ahí para adelante, podemos decir, las edificaciones están diseñadas o deben estar diseñadas, pues, para que tengan un nivel de sismo resistencia adecuado, y, pues, no vayan a colapsar cuando pase un sismo, digamos, de magnitud importante, que es la que se espera, ¿cierto?, probabilísticamente que pase en las diferentes ciudades. Doctor Correal, pero, por ejemplo, en Santander, desde el sismo fuerte de ayer, domingo, que fue de 5.7, ha temblado 18 veces, la máxima fue de 3.5, epicentro, Los Santos, Zapatoca, El Playón y Florian, en esos municipios donde no hay grandes edificaciones, sino la mayoría son viviendas antiguas, de tapia pisada, ¿qué podemos decirle a los habitantes de esa zona, que constantemente están sufriendo, sobre todo en Los Santos, en Zapatoca, los sismos, aquí en el departamento de Santander? Sí, esa zona es una zona de estudio que es muy compleja, se conoce como el nudo sísmico, ¿cierto?, tiembla absolutamente todo el tiempo, podemos estar viendo registros actualmente y está temblando todo el tiempo, lo que pasa es que son unas profundidades muy, muy grandes, ¿cierto?, y los sismos que ocurren todo el tiempo, hay unos que son de una magnitud mayor, que son los que se sienten, pues se sienten o son sentidos incluso hasta esta zona en Bogotá, porque la profundidad es muy, muy importante, estamos hablando de más de 150 kilómetros de profundidad donde está pasando ese evento, eso es un tema que todavía no se conoce, ¿por qué efectivamente pasa?, sabemos que pasa y está pasando todo el tiempo, estas viviendas que están ahí, pues son viviendas que sí deben, obviamente pues están en una zona muy propensa a estos tipos de sismos, y son viviendas que pues no están diseñadas necesariamente para soportar unos sismos tan fuertes, ¿cierto?, los sismos que han pasado pues son sismos importantes, pero no son unos sismos, digamos, fuertes en cuanto a que van a generar muchos daños, actualmente en la asociación recientemente se hizo un estudio que ya hace parte de la normativa nacional en la cual se pueden reforzar edificaciones dado y tapio a pisada, hay criterios de reforzamiento que ya están y que se pueden usar para aplicar en este tipo de viviendas, que es algo que ya... Afortunadamente, ni por el temblor de anoche en la beiba ni por el de ayer en la mañana, a las diez y pico de la mañana, hay daños afortunadamente, un gusto saludarlo y escuchar sus explicaciones, profesor Correal, gracias y feliz día. Bueno, que estén muy bien. Blue, la alternativa.